Yo puedo. Nuestro cerebro está constantemente buscando una salida a nuestros problemas. El más fácil, no puedo. Esa energía acaba por llegar a tu cuerpo y finalmente a tus acciones. Repite. Yo puedo. Está demostrado que nuestras palabras tienen un impacto en nuestro ser, al igual que hacer un ejercicio físico aumenta las endorfinas o la dopamina. Repite. Yo puedo. Como queriendo romper con lo negativo, queriendo romper con lo que destruye tu propia vida. Respira. Cierra los ojos y respira. Yo puedo. La abundancia, el amor, el bienestar están allí, a tu alcance. Repite. Yo puedo. Tu cerebro comienza a interpretar el lenguaje positivo. Hoy crearás situaciones sencillas y experiencias verdaderas. Hoy yo puedo. Respira. Estás libre de pensamientos oscuros. En este momento, estás en control. Yo puedo. Aprendo de mis errores y construyo nuevas realidades. Yo puedo. Soy capaz de atraer cosas maravillosas a mi vida. Repite. Yo puedo. Respira. Cierra los ojos y respira. Hoy tu afirmación es Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo. Yo puedo.